I think you're crazy I think you're crazy I think you're crazy Just like me Fueron unos 8 años que siempre increyendo, siempre creciendo exponencialmente o sea, no me deja de sorprender lo que crece el grupo en cuanto a calidad musical, en cuanto a gente también porque arrancamos allá por el 2014 con unos 18 cantantes y hoy somos más de 40 así que imagínate que el crecimiento ha sido exponencial desde todos los ángulos, hay un coro de soul en Europa, alguno en Estados Unidos, Estados Unidos está lleno de coro gospel, pero no hay coro soul y en Latinoamérica no encontré absolutamente nada y ahí yo dije, no puede ser pero si es, es el único nuestro eslogan es el único coro soul de Argentina y no es porque sí sino porque es una idea muy original, el criterio de definir el estilo que hacemos, el estilo que hacemos define a nuestro grupo el estilo que hacemos es soul y soul significa alma, tenemos repertorios de clásicos hacemos canciones de Aretha Franklin, de James Brown, de Ray Charles, de Stevie Wonder y también esos como clásicos que son los clásicos que nosotros escuchamos en las películas que han sonado en la radio desde hace décadas y que también hacemos porque para no quedarnos tan en el pasado hacemos algunos más nuevos como intérpretes como Bruno Mars Jamiro Quay y Amy Winehouse que hicimos un homenaje y para ella all fast to dreams for when dreams fall life is a barren fear for